¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Así dice hermano, le pido que hagamos nuestra tibia en el libro de poesía, gloria a Dios, vamos a leer la santa palabra en el libro del profeta, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, cuando todos nos vengan a dar un amén en el nombre del Señor, vamos a leer el capítulo. Amén, gloria a Dios, cuando todos nos vengan a dar un amén en el libro de poesía, gloria a Dios, vamos a leer la santa palabra en el libro de poesía. Amén, gloria a Dios, cuando todos nos vengan a dar un amén en el libro de poesía, gloria a Dios, gloria a Dios. De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestros hijos y a sus hijos y a sus hijos y a la otra generación. Lo que quedó de la orla comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el rostro. La angosta comió lo que el rostro había que era despertar borrachos y llevar el fin de todos los que bebéis. Amén, gloria a Dios, cuando todos inundasmus Desapareció de la casa de Jehová La ofrenda y la animación Los sacerdotes y ministros de Jehová están en dueño El campo estaba asolado Se enfrutó la tierra Porque el trigo fue destruido Se secó el mosto Se perdió el aceite Conjuntidos la ladores de nivel Y dinero y dinero Por el trigo y la cebada Porque se perdió la miel del campo La vida está cerca Y pereció la higuera El grano también También la palmera y el mazano Todos los árboles del campo Se secaron por lo cual Se le exigió el pozo de los hijos De los hombres Señores y lamentados sacerdotes Venir ministros del altar Venir por Venir dormir exilicio Ministros de Dios Porque quitada es la casa de vuestro Dios La ofrenda y la animación Proclamar ayuno Convocar a asamblea Convegar a los ancianos Y a todos los moradores De la tierra En la casa de Jehová De Dios Y clamar a Dios Padre que estás en los cielos Venir por tu presencia Señor Dándote las gracias Señor Por esta oportunidad Padre que nos permita De estar ante tu presencia Señor Te pido en este momento Amado En el nombre de tu Hermano Jesucristo Padre Que seas tu Señor Poniendo esas palabras En el nombre de tu Y con vida Padre Con las palabras Y con las palabras Y con la vida Y con ti Que sea usted En esta hora Padre Bendiciendo tu vida Padre Para poder Señor Tomar el control Padre De que eres tú El que nos guías Madre Señor Cada uno En esta hora Padre Que pido Señor En el nombre de tu Amado Jesucristo Por cada uno Que está en este lugar Señor Que seas tu Padre Poniendo Señor En su sentir Esta palabra Poniendo Señor Esta palabra En nuestra vida Háblano De tal manera Para que podamos Entender Lo que tú Traes En esta hora Señor Te doy las gracias Padre Porque tú Señor Eres el único Que nos conoce Y sabe Dios De lo que Necesitamos En esta hora Señor Te doy las gracias En el nombre De tu Amado Jesucristo Gracias Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén 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 Pueden tomar Sus asientos Hermano Gloria a Dios Dice la palabra Del Señor En el capítulo En el versículo Dos Oí de esto Encianos Y escuchad Todos los moradores De la tierra Ha acontecido Esto en vuestros días O en los días De vuestros padres Hermano El Señor Le hablaba A Joel Y le decía Que Profetizar Que diera Esa palabra En la cual El pueblo De Israel Dice Que había Caído Siempre En desacuerdo Ante Dios Cuando Joel Llega Es cuando La palabra Se expande Y le reclama Nuestro Señor Al pueblo De Israel Le recuerda De cuando El pueblo Fue sacado De aquel Esclavitud Sabemos Que para que Ese pueblo Saliera De esa esclavitud No fue fácil Nosotros hermanos En este tiempo Venimos De un En un Covento Y en una situación Delicada Que estábamos Oprimidos Que estábamos En una Situación Hundidos En muchas Cosas Con no Conocer Al Señor Ese pueblo Estaba Hundido En aquellas Creencias En aquellos Ídolos Nosotros En este Tiempo Nos encontramos En un Mundo Que no Quiere Entender Que los Tiempos De nuestro Señor Se están Acercando Hermano Ahora Estamos Viviendo Estos Tiempos En los Cuales Dice De que Nosotros Debemos Demostrarle El camino A nuestro Señor A este Pueblo Se le decía Mostrar Le preguntaba Esto Lo Vives En este Tiempo O Lo Vieron Tus Padres Porque Hermano Este Pueblo Conocía La Historia Este Pueblo Venía De Sufrir Y De Sufrir Cada Año Porque Dicen Este Pueblo Se Revelaba Cuando Ellos Fueron Sacados De Quito Aún Así Venían Lamentándose Es Como Aquella Persona Que Se Trae En Nuestro País Y Dice Que No Quiere Estar Aquí ¿Está Alguna Vez He Conocido Muchas Personas Que Dicen No Si Mi Padre Mi Madre Pero Yo No Quería Me Quiero Regresar Este Pueblo Hacía Lo Mismo Venía Con Una Mano Poderosa Que Era Jehová Que Los Venía Cuidando Los Venía Sacando Pero Este Pueblo Venía Renegando Venía Inconforme Venía Teniendo Seguir Adorando A aquellos Hívolos Que Tenían Y En En Cuales Habían Puesto La Grata En Este Tiempo Aún Todavía Hay Esas Personas Que Están Con Esa Mirada En Esos Hívolos Hermanos Muchas Veces Nosotros Estamos Atados No Porque Nosotros Queremos Estar Ahí Sino Porque No Queremos Hacer El Esfuerzo De Salir De Ese El Mismo Sabe Que El Señor Nos Da La Fortaleza Cada Día Para Que Nos Paremos Y Recordemos Que Es Lo Que Vivimos El Día De Ayer Hicimos Algo Que A Nuestro Dios No Le Agradó Ahora No Haciendo Pero Muchas Veces Se Nos Olvida Y Lo Volvimos A Repetir Y Quizás Cuando Ya Lo Cometimos Nos Acordamos Pero Lo Volvimos Haciendo Sabemos Que No Somos Perfectos Pero Dice Que Cuando Nos Le Le Pidamos A Dios En El Momento Que Abramos Nuestros ojos Dar Mañana Alrededor Del Mundo No Verán Haciendo Hay Muchos En Otros Países Que Ya Amaneció Y Hay Muchas Personas Que Ya No Despertaron Porque El Señor Nos Tiene En Un Momento A Nosotros De Primicia Que Es El Momento En Que Debemos De Cuidar Todo Lo Espiritual Que Venga A Nuestra vida Porque No Estamos Esperando De Que Otra Persona Venga A Cuidar Con Nosotros Nosotros Como Hijo No Esperemos Que Nuestros Padres Sean Los Que Nos Guíen Completamente A Una Vida Espiritual Y Que Ellos No Que Tienen La Salvación De Nosotros Y Nosotros Pensemos Que Nuestra Esposa Nuestro Esposo Es El Que Va A Tener La Salvación Para Nosotros Porque Muchas Veces Hermanos Nosotros Desperanzados En Que Nuestra Pareja Es La Que Pasa Más De Rolía Nosotros Andamos Sin Tener Hacer Nada Muchas Veces Ya No Queremos Seguir Buscando De Dios Porque Estamos Bajo Una Cobertura Que Por El Milagro Del Señor Por La Visericordia De Dios Aún Seguimos De Pied Dice Su Palabra Cuando Nosotros No Nos Arrodillamos A Donde Estemos Porque Hermanos Cuando Usted Y Andamos En Comunión Con La Palabra Del Señor El Señor No Se Aparta De Nuestras Mujeres El Señor Siempre Está Presto A Traernos A Nosotros En Una Enseñanza Que Cuando Nosotros Estamos Dispuestos O Estamos Pensando En Dar Un Mal Paso Él Nos Corre Este Pueblo Olvidaba Que Había Un Profeta Había Un Hombre Que Los Había Sacado Y Estaban Los Profetas Los Los Guiaban Porque Eran Nuestro Señor Dice Que Nos Ha Dado El Espíritu Santo Para Que Ten El Dicenimiento Para Poder Nosotros Entender Lo Que Nos Hacemos Y Adónde Caminemos Una Vida Dice De Santidad Hacer Cosas Que Sean Agradables Ante Dios Creer Que El Señor Nos Perdona De Cualquier Record Que Podamos Tener Contra Otra Persona Nos Perdona De Cualquier Otro Problema A Es La En Ego Es El Ego Es Que Creemos Que Nosotros Lo Tenemos Todo Pero Nuestra Fuerza No Es La Suficiencia A Este Hombre Se Le Decía Que Predicar A Esta Palabra Que Les Preguntara Al Pueblo De Israel Porque Este Pueblo Estaba Presto Estaba Ya Listo Para Que Viniera Dice Aquello A Un Pueblo Que Lo Iba a Destruir Venían Los Enemigos Los Cuales Podemos Creer Por Que Llegar Sabe Que Cuando Naucodonosor Llega Y Se Lleva Aquellos Cautivos Que Es El Pueblo Que Estaba Huel Profetizando Que Venía Dice Son Aquellas Personas Dice Son Aquellos Que Tienen Dientes De León Y Que Tienen Tantas Cosas Que Lo Veía De Una Manera Indescribible No Podría Describir Porque Era Algo Que Lo Atemorizaba Dice Que Cuando Naucodonosor Llega A La Ciudad De Buday Se Lleva Todos Cautivos Dice Que Era Un Pueblo Que Nadie Le Pudo Hacer Frente Pero Hermano Este Pueblo Llegaba Imagínese Por El Permiso De Nuestro Dios Llegaba Con La Mano De Nuestro Dios Porque Dice Que Él Los Había Mandado Para Azote De Aquel Pueblo Que No Hacía Casi Este Hombre Les Profetizaba Y Les Decía Lo Comió El Revolcón Y La Langosta Comió Lo Que El Revolcón Había Había Llevado Este Hombre Les Daba Esa Palabra Diciendo Desde Que Iba A Ser Destruida Esa Zona Que Iba A Llegar Una Maldita Grande La Cual No Iban Encontrar Sosiego Y No Iban Encontrar Llegar A Donde Encontrarse Imagínense Si No Era Tan cruel Que Cuando Estos Llegan Dicen Que Se Llevan A Toda Esta Gente Y Separan A Hijo Separan A Padre Separan A Los Abuelos Dicen Que A Los Que Eran Distinguidos A Los Que Eran Hijo De Príncipes Este Rey Decide Llevárselos A Padre El Poder De Dios Era Trabajando Por Medio De Aquel Hijo Porque El Hombre En Su Humanidad Ese Rey Se Consideraba Que Lo Llamaba De Rey De Reyes En Hijo Tiempo Él Sentía Que Tenía Todo El Poder Él Era El Que Mantaba Pero Era Nuestro Dios El Que Lo Lleva Para Que No Lastimara A Esta Gente De La Manera Que Podría Matar Al Pueblo Porque Dice Que Escovieron A Los Más Fuertes Y Se Llevan Para Ser Cautivos Para Que Fueran Personas Que Llegaran A Servirle A Ellos Mientras Que Los Que No Podían Caminar Se Quedaron En Aquella Ciudad Que Llegaron Y Pusieron Personas A Cargo Para Que Esta Gente También Trabajando Produciendo Le Mandara A Aquel Rey Porque Todos Ellos No Se Habían Quedado Solamente Porque Ya Eran Los Que Menos Podían Caminar Los Que No Sabían Que No Tenían La Energía Como Que Se Habían Llevado No Se Quedaron Acostados Ni Tampoco Vagando Por La Ciudad Se Quedaron Trabajando Más De Lo Que Ellos Habían Trabajado Y Ahora Trabajando Para Este Treno Hermanos Nosotros Cuando Venimos A Los Caminos Del Señor Y El Señor Nos Da Que Nosotros Caminemos En Un Trabajo Que Nos Corre Cada Uno De Nos No Hay Nadie Que No Tenga Una Especialidad En El Camino Del Señor Porque Dice Que Somos Instrumentos De Él Para Poder Hacer La Bonitada Y La Obra Que Quiere Que Hagan Entonces Si Eso Es Lo Que El Señor Dice Yo Creo Que El Señor Me Ha Dado A Mi Un Don Como Se Lo Ha Dado A Usted También La Pregunta Es Si Nosotros Lo Hemos Decuriendo Si Nosotros Estamos De Rodillas Pidiendo Que Él Nos Enseñe Que Él Quiere Que Hagan Porque Hermano Yo Sé Que A usted Le Ha Profetizado Le Han Dicho Mira Tú Vas A Ser Un Pastor Vas A Ser Un Guitarrista Vas A Ser Pues Usted Sabrá Lo Que El Señor Le Ha Dado En Tiempo Pero Muchas Veces Nos Hacemos Oído Muchas Veces No Creemos Y Menospreciamos La Palabra Del Señor Pero Cuando Eso Pasa El Señor Dice Que Nos Lleva En El Proceso Muchos Se van De La Casa Del Señor Y Ya No Vuelven Otros Se van Y Regresan Y Cuando Regresan Es Cuando Han Entendido Que El Señor Los Llama Y Que Vienen A Hacer Lo Que Él Le Ha Dijo Sabe Hermano Que Muchas Veces El Señor Nos Guía Tal Vez Con Enfermedades Tal Vez Con Cosas Que Queremos Hacer Y No Nos sale Porque Si Yo Dispongo El Ir A Una Fiesta A La Hora Que Nosotros Tenemos el Servicio Entonces El Señor Me La va a frustrar Porque Él No Quiere De Que Mi Tiempo Se Vaya Prender Ahí En El Pundo Donde Si Usted Va Y Existen Miles Y Miles Danzando Y Bailando Hagan Algún Examen Vea Como Esa Gente Si Logra Pasar Usted En Frente De Alguna Fiesta De Estas Vea Como Esa Gente Brinca Y Salta Tite De Su Mente La Música Que Logra Ver Hay Un montón De Personas Enloquecidas De Que No Están Haciendo Agradables Ante El Señor Sino Que Están Haciendo Agradables Ante El Rey De Este Mundo Porque Dice Que El Demonio Que Dios No Reprenda Dice Que Él Es El Dueño De Este Mundo Se Acuerda Cuando Nuestro Señor Jesucristo Lo Lleva Y Dice Que Lo Lleva Al Tierra De La Montaña Y Dice Mira Todos Los Reinos Que Hay En La Tierra Son Llega Los Andalos Dice Cuál El Que Quiere Si Así Para Tendrador Él Se Lo Decía Porque Este Mundo Le Pertenece Pero No Le Pertenece Los Híbridos No Le Pertenecemos Nosotros Porque Nosotros Acuérdese Que El Enemigo Por Cualquier Lado Quiere Venir A Destruirlo Aún Cuando Nosotros Estamos Más De Rodillas Más Entregados Al Señor Un Problema De La Un Un Problema En La Casa Un Problema En El Camino Y De Qué Manera Reaccionamos De Una Manera Violenta De Una Manera Pasiva O De Una Manera Dándole Gracias Al Señor Él Es El Que Nos Está Dando Esa Oportunidad De Saber Quienes Somos Pero Saben Que Muchas Veces Es Es Verdad El Señor Nos Da Esa oportunidad Pero Descubrimos Que Se Nos Olvida Que Habíamos Estado De Rodillas Y Empezamos A Insultar Al Otro Que Nos Está Obediendo Entonces El Señor Lo Que Quiere Es Saber Si Usted Se Acuerda De Lo Que Le Está Pidiendo De Rodillas Porque Hermanos Si Nos Entendemos Que El Señor Lo Que Quiere Es Obediencia Y La Obediencia Se Hace Con Entendimiento Que Cuando Nosotros Sacamos De Este Lugar Que Es Donde Nos Guardamos Y Sabemos De Que Venimos Con Un Corazón Dispuesto Pero Ese Corazón Tiene Que Ser Constante Porque De Nada Me Sirve El Que Yo Sea Como Este Pueblo Que Este Pueblo Por Ese Mal Era Que No Prosperaba Si Nosotros No Ponemos Un Corazón Dispuesto Un Corazón Que De Verdad Así Como Siento La Vibración Que El Espíritu Tiene Si A Mí Acá Por La Alabanza O Porque Estén De Oración O Porque Estén Ayudo Si Eso No Lo Siento Allá Fuera Entonces Yo No Estoy Haciendo La Volta del Señor Porque Muchas Veces Hermanos Nosotros En el Camino Viendo Alguien Que Le Pasa Algo Sabiendo De Una Noticia Difícil Como Vemos Porque Tenemos El Entendimiento Que Dios Está Obrando En Nuestra Vida Y Si En Algo Le Podemos Ayudar Es Que Podamos Estar De Rodillas Por Aquellas Personas Que Quizás Ni Conozcamos Pero Sabe Que El Señor Si La Conoce Muchas Veces Hermanos No sé Si a usted Le ha Pasado Pero Le han Pedido Oración En El Camino Y Usted No Sabe Que Esa Persona Pero Sabe Que El Señor Ya La Vio Y Ya Sabe Por Quien Usted Está Dirigiendo En Su Vente Esa Oración Porque Muchas Veces No Es Pronunciar La Palabra Sino Es Recordar Que Aquella Persona Aquella Alma Necesitada Y Saber Que Si Yo Estoy Orando Por Esa Persona Que Está Escuchando Pero Es Así Como El Señor Nos Prueba De Que Nos Guía Cada Día Para Que Le Busquemos Para Que Sigamos Constante Para Que Debemos De Estar Limpias En Todo El Acuérdense Que Cuando El Pueblo Llegó En El Momento Que Jehová Iba A Hablar Con Ellos Y Dice Dice El Señor Que Se Santifiquen Y Al Tercer Día Van A Poder Acercarse Y Van A Poder Hablar Con Él Aquel Pueblo Dice Que Empezó A Murmurar Y Dijo No Es Que No Podemos Santificarnos Tres Días Que No Podemos Estar Lejos De Hacer Pecado En Tres Días Pero Cuando Lo Hicieron Que Se Acercaron Me Imagino Que No Lo Cumpieron Todos Por Eso Cuando Escuchan La Voz De Jehová Dicen Que Empiezan A Temblar Y Le Dicen Moisés Moisés Mira Mejor Cable Contigo Nosotros No Queremos Nada Con Él Porque Sentimos Que Nos Tres Hermanos Sabemos De Que El Señor Quiere Que Nos Santifiquemos Cada Día Para Poder Estar Listo Dice En El Momento Que Él Nos Quiere Hermanos Yo Sé Que Muchos De Aquí Tenemos El Don De La Oración Que El Señor Nos Ha Elegido Para Que Nos Estemos Listos Y Prestos En Cualquier Tipo De Problema Que Venga Cualquier Tipo De Necesidad Que Haya Del Pueblo Que Usted Esté De Bien Con La Oración Pero Una Oración Que De Verdad Lleña Del Señor ¿Cómo Se Consigue Orando Ayudando Haciendo Sacrificio De Verdad Despojándonos De Nuestro Corazón Y Sintiendo De Que Si Yo Estoy De Rodillas No Estoy Por Agradarlo A Usted O Porque Usted Me Agrade A A Mí Sino Para Agradar Al Señor Porque Dice Que Él Quiere Un Corazón Limpio Que Él Anda En Busca De Esos Corazones Corazones Que Seamos Limpios Ante La Presencia De Él Y Si Yo soy Limpio Acá Voy Hacer Limpio Allá Fuera Porque Si Allá Fuera No Lo Soy Tampoco Lo Voy Hacer Acá Él Sabe Hermano Que Recuerdo Una Ocasión Un Hermano Que Cuando Yo Le Hice Comentario Se Enojó Bastante Y Ese Día Le Tocaba A Hacer El Y Yo Le Pedí Perdón A Él Porque Mi Intención No Fue O Que Entendemos Pero Aún Así Él Se Enojó Y En Ese Momento Yo Pensé Señor Cómo Es Posible De Que Nosotros Como Cristianos En La misma Casa Del Señor Nos Enojemos Por Algo Que No Tenía Ni Sentir En Verdad Hermano Le Pedí Perdón Porque Dice La Palabra De Dios Que Debemos Pedir Perdón Aunque No Sea Nuestra Pero Ahí Entendí Yo De Que Muchas Veces No Estamos Listos Para Un Trabajo Que No Están En La Casa Del Señor Pero Si Así Aún No Listo Lo Queremos Hacer Hay Que Tener Cuidado Porque Sabe Usted Que El Cuidar La Casa Del Señor No Es Un Trabajo Sencillo Gracias A Dios Que Aquí La Verdad Que Estamos Pentecidos Porque Hay Ángeles En Esa Puerta Que No Si Pero Nosotros Conocimos Un Ministerio Donde Tocaba Que Estar En Esa Puerta Y Yo creo Que Aún Hermanos Ayer Se Recuerda Que A veces A mí Me Tocaba Luchar Con Esa Gente Para Ser Tanto Cuando La Gente Llega Endermoniada O Llega Prácticamente Drogada Es Bien Difícil Hacer Lo Que Se En Una Ocasión Hermano Un Puente A La Hora Del Sinto De Julio Un Puente Nos Aventaron Hacia A Medio Era La Bopa Y De Esa Manera Me Tocó Que Sacarlo Hermano Pero Dicen Que Debemos De Estar Préstos Siempre Porque Sabe De Que Debemos De Tener Esa Sabiduría Porque Yo Recuerdo Que Para Estar Parado En Esa Puerta Yo No Trataba De En Me Venía Contra Mí Se Me Me Frente Frente A Mí Me Insultaban Me Decían Tantas Cosas Y Simplemente Les Decía Que Dios Te Bendiga Pero De Esa Forma Que No Puedes Entrar Porque Eran Personas Encontrolladas Hermano Porque Sabemos De Que El Señor Siempre Guarda El Control En Cada Lugar Y Eso Para Mí Eran Las Pruebas Que Dios Me Mandaba Era La Forma En Que Yo Me Conducía Porque De Verdad Créanme Que En Ocaciones Podrían Haber Oportunidades Que Se Nos Quieren Haber Metido A Volte Y Ese Era El Detalle De Que Nosotros Dice Que Ante La Mirada De Dios No De Levantar Una mano Pero Yo Sé Que Muchos De Ustedes No Están De Acuerdo De Eso Porque A veces Hermanos Nos Gana Lo Que Es El Sentir De Que No Podemos Callar De Esa Sabe Que El Señor Es El Siempre Yo Tenía En Mi Mente Y Siempre Lo Tengo El Señor Es El Que Tiene Control De Todo Recuerdo Una ocasión Que Yo Para Que No Entrara Una Mujer Que Era Mujer De Esta De Acá Le Dice Mi Mano Y Esa Esa Era Algo Que A Mí Al Final Le Daba Las Gracias A Dios Y Me Llenaba De Aquella Alegría De Seguir Cada Día En Esa Fuera De Seguir Buscando De Dios Para Que Dios Nos Diera La Fuerza Para Estar Ahí En El Momento Preciso Y Sabe De Que Era Bien Curioso Porque Yo Recuerdo De Que En Los Momentos O En Los Días Que Otros Hermanos Estaban Esta Gente No Llegaba Pues El Enemigo El Pecho Lo Tenía Conmigo Porque Siempre Que Yo Estaba Ahí Era Cuando El Día Que No Pasaba Antes Me Extrañaba Porque Decía Bueno Ahora De Hacer Al No Vino Nada Por Por eso Mi Constunto Fue Que Cuando Yo Estaba En Este Momento Me Sentaba Mediación De La Puente Ahí Podía Mi Silla Ahí Me Sentaba Cuando Era Alguien Que Sabíamos Que Venía Un Carte De Dios Lo Dejaba Pasar Cuando Era Era Una Persona Que Sabía Que No Venía A O Tarde Dios Ahí No 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 Dejaba Y Dejaba Pasar Porque Los demás Compañeros Cerraban La Puerta Y Se Iban A Otro Lado Pero Sabe hermano De que nosotros debemos De tener Ese entendimiento De que Él Es el que nos guía y para que nos guíe debemos de siempre tratar de buscar en lo poco que podamos o en muchos presencias de saber que en el momento que usted lo necesita no lo va a desamparar porque este pueblo cuando llegan a hacer los cautivos créanme que muchos en ese momento caeron de rodillas pidiendo socorro pidiéndole como nosotros a veces le decíamos papá mamá ya no me peguen no lo puedo hacer porque este pueblo empezó a sentir que esta gente venía hacerles daño y así fue lo que pasó ya no hubo vuelta atrás porque dice que muchos se quedaron con hambre muchos sufrieron porque el país fue destruido las casas fueron destruidas porque este pueblo llegó a hacerlos cautivos porque el pueblo del señor israel no entendía no había comprendido la palabra del señor porque a todo esto ya habían pasado reyes los cuales se habían traído la enseñanza de efecto y tuvieron el valor de hacer altares aquellos reyes al jaren paganos y de esa manera el dolor de nuestro dios se encendió contra ellos se imagina que estos hombres no pensaban en el pueblo sino que pensaban en ellos mismos porque por ellos mismos andaban haciendo la voluntad de ellos sabemos que el señor cuando nos da una palabra nosotros debemos de cumplirla tratar de buscar cada día de cumplirla porque si él nos ha dicho que nos va a mantener siempre en exaltación si le seguimos él así lo va a mantener que nos va a mantener en nuestra casa siempre cuidada porque nosotros estamos siempre gritando de él realmente así lo va a mantener si nosotros si nosotros hemos creído que nuestros hijos van a ser hijos de ejemplo van a ser hijos que van a seguir este camino creemos y le damos un ejemplo verdadero así va a ser porque hermano esa es la heredad que Dios nos ha dado para que le enseñemos lo que nosotros somos acuérdese de que nosotros aprendimos de nuestros padres no sé si alguno de ustedes tal vez no lo hizo por situación del destino que tal vez no tuvo su papá cerca pero en el caso mío yo aprendí de mi padre lo que él sabía sabe mi padre era campesino solo un machete por ahí ese era mi destino pero hubo un momento en que Dios no permitió eso y me dio la oportunidad de salir de ese lugar porque dice que nosotros conociendo lo bueno hay que disfrutar siempre lo bueno porque nuestra sociedad nos va a dar el estatus que tenemos si nosotros somos hijos de por ejemplo en mi tierra si era hijo de un motorista el hijo iba a ser motorista si era hijo de un buceo allá iba a andar en el bus pero si era hijo de campesino no iba a salir de ese campesino por más que uno quisiera era difícil que eso pasara pero cuando nosotros tenemos la intención de que Dios nos bendiga vamos a hacer todo por salir de ese lugar y al día de hoy a donde llegamos dice que debemos de hacer la voluntad de Dios para que bendiga a nuestras vidas para que cuando nosotros estemos en necesidad de un trabajo porque muchas veces hermanos nosotros tenemos trabajos los cuales el Señor no quiere que te cambie saben que en una ocasión me dijeron eso a mi y yo pensé que era mentira pero el Señor constantemente le cambió el trabajo y me lo cambió para mejor porque dice que el Señor cambia para mejor todo el tiempo y eso es lo que nosotros debemos de creer que si nosotros estamos haciendo la voluntad y quizás en nuestro lado laboral no estamos a gusto porque tal vez el trabajo no lo valora porque tal vez no nos pagan lo que nosotros necesitamos para sobrevivir si usted reclama a Dios voy a oportunidad mejor que Él se la da porque dice que Él es el que nos guarda siempre en todo momento y que si a Él le place Él nos da lo que nosotros le damos pero para poder nosotros tener el favor de Dios también debemos de ser obedientes porque este pueblo de Israel no era obediente y luego en el versículo 13 le dice seguíos y lamentar sacerdotes venid ministros del altar venid dormir venid a venid dormir exilir ministros de Dios porque picadas es la casa de Dios la ofrenda y la libación saben que estos sacerdotes eran los que clamaban día y noche que estaban de rodillas ante la casa de Dios eran los que estaban ministrando en el altar los que estaban pidiendo por el pueblo pero cuando esta palabra llega les dice que vida sacerdote llorar saben que esto que dice que dormir en silicio para el pueblo israelita en ese tiempo era lo más lo más la pil que le llamaban a ellos o lo que podríamos nosotros llegar a hacer ante el Señor que es lo más despreciado como para poder pedir el favor de Dios sabemos que los reyes dicen que se echaban ceniza y que caían a tierra que dormían porque se hizo hambre de ceniza dice que era una manera de humillación ante el Señor porque muchas veces nosotros no lo queremos humillar ni el ponernos de rodillas para pedir al Señor sabe que estos hombres dicen que les decían dormir en silicio para que al menos para conquistar el favor de Jesús pero ya la palabra había sido dada y porque les decía la casa de Jehová será quitada usted conoce cuando el doctor llega y se lleva todos los seres de la casa de Jehová la deja vacía no se queda nadie ministrando en ese lugar se queda desierto eso es lo que les decía sacerdotes en vez de estar acordándose porque dicen que en ese tiempo eso era lo que los sacerdotes hacían ya no ministraban como deberían de ser sino que ellos se daban más a la comida más a andar en tal vez no sé si eran fiestas pero ya no perdían el tiempo y otras cosas ya no venían a buscar el Señor porque la mentalidad de ellos ya no era que estar de rodillas era grato para ellos o que de esa manera iban a buscar a Dios sino que la mentalidad de ellos era vivir la mejor comida que tuvieran la mejor compañía que tuvieran y esa era la felicidad de aquellos sacerdotes por eso era el quemir y el pulir de dientes en el momento que fueron despojados porque esta forma cuando llegan por ellos la esclavitud que ellos tienen cuando el cautiverio les dura varios años y esas familias se dispersan dice que cuando ya les duele la cautividad cuando Dios dice ya es tiempo que mi pueblo se reúna ya es tiempo de que mi pueblo sea libre esa es la virtud cuando a nosotros lo vuelve a animar acuérdese que este rey por querer reclamar el ciclo sobre el rey de reyes y por pan el tengo lo que tengo pero cuando este pueblo es regresado y empiezan a buscar la genealogía de cada persona porque se habían dispersado tuvieron muchos que eran trabajadores del altar que ya no fueron restituidos porque perdieron su genealogía y se vivieron como alrededor de 3500 personas las cuales le tuvieron ustedes vayan a ver cómo sobrevivan porque ya no vivieran más de la comida de los sacerdotes porque hermano todo lo que era la familia de Arón todos sus descendientes fueron los que cuidaban el altar y ellos tenían de todo porque dice que las tribus le daban cierto porcentaje de lo que ellos tenían que cada mes cada año le llevaban y aquellas estas personas dicen que estos levitas eran dueños de ganado dueños de terrenos ellos eran dueños de muchas cosas pero de igual manera ellos servían en la casa del señor y de eso se mantenía toda la familia de los libres y que requieran pero cuando son regresados ya para eso de mi cliente ya no existe un registro que ellos eran de de lo que eran los levitas y estos dijeron no a lo mejor vienen de otra tribu y nada más quieren venir a comer sin hacer nada de paro porque muchas veces queremos unirlo más fácil ¿verdad? y usted lo sabe gloria a Dios por eso dice que cuando estas personas llegan ellos fueron destituidos hasta esperar el tiempo en que encontraran la geneología de ellos porque este problema que a ellos les llegó fue grandísimo cuando les decía se mía sin lamentar hasta el sacerdote ahora hermanos nosotros de igual manera se mía y sin lamentar por aquellos que han dado a la puerta por aquellos que no vienen a buscar al señor que todavía no han sido tocados debemos nosotros de gemir y lamentar pero de rodillas de rodillas pidiéndole al señor buscando de su presencia para que sean conmovidos lo dice para que la tierra sea conmovida para que nuestra familia también sea alcanza imagínese de que si nosotros tocamos el poder de Dios con nuestras oraciones y con nuestra búsqueda él dice que será misericordioso hasta por la cuarta generación de cada uno de nosotros que no se sentiría contento saber que por el trabajo que nosotros hacemos o que pudiéramos haber hecho y tener la certeza de que le servimos a Dios en espíritu y en verdad de que por eso que hicimos hasta nuestra cuarta generación tendrán por la tarde bendito es la manera que usted y yo podemos enseñar ahora es la manera en la cual usted y yo podemos mostrar de que este mundo no es como los demás allá afuera dicen sabe que está más bien el mundo de personas que conocieron un poco este camino pero por qué razón terminaron allá afuera y ahora son más difíciles de hacernos volver una vez más porque usted y yo no los podemos hacer volver he oído del testimonio que dicen he pasado 10, 15 años de rodillas viviendo por mi familiar de que se salió y no ha regresado pero hermano resulta de que aunque le pida no le pide después sabe que muchas veces el señor se tarda para responder y muchas veces no responde porque no le pedimos como debemos de pedirlo porque si nosotros le pedimos solamente por compromiso el señor no nos escucha dice de que el activo el señor lo mira de lejos y si nosotros pedimos nada más por compromiso a la casa del señor entonces estamos teniendo esa parte de esa respuesta porque hacemos algo que no es grato para el señor que no es agradable ante el señor este pueblo de Israel ya hacía cosas que no eran agradables y por eso él queda y los destruye por eso él los castiga cuántos castigos este pueblo ha tenido cuántos castigos tuvo para que después llegara lo que es la redención que nuestro señor Jesucristo nos dio a todos a todos por igual hermano porque si ellos si nuestro señor Jesucristo no hubiera venido a nosotros tampoco hubiera nuestra dilución porque dice que nosotros no estábamos incluidos estábamos excluidos de esa salvación la cual ahora se le ofrece a cada uno de nosotros que escuchamos su palabra porque hermano el que nosotros la escuchemos es un privilegio dice que van a haber momentos en el cual el ser humano va a cruzar del sur al norte y del este al oeste buscando el país del mundo buscando palabras de obay y no obay sabe que hay lugares que ahora ya no la están predicando como se ve como nuestro señor la ha dejado he escuchado personas le decía hace poco a mi esposa de que había escuchado donde dice de que maldito aquel que le ponga o maldito aquel que le pita la palabra y he escuchado personas que ya le andan poniendo que dicen que los libros ellos lo han escrito porque a ellos se los ha dado nuestro señor porque esa palabra es la verdadera ya existe ya estamos en ese tiempo donde cuando fue escrita cuando el el apóstol Pablo estaba en el camino y creo que les digo de que aquel que le quisiera de que le quitara que le quisiera era maldito y ahora hermano vemos dos mil veinticuatro años después de que existen personas a lo mejor ha existido siempre pero me toca a mi entender y a ustedes saber de que existen personas que se atreven a ponerle a la vida o a invitarle la palabra y sabe que eso es ya en este tiempo que el enemigo anda desesperado de ver a cuánto se lleva porque habemos muchos en el de Dios vemos tanto de que está tratando de llevarse a la cantidad que pueda tengamos cuidado y sigamos derrotados porque nuestra familia porque nuestros hijos están pequeños nuestros hijos van a seguir esta vida cuando las hayamos ido quizás y hay que dejarles esta palabra que sigan buscando del Señor y que no se aparten de este camino y nosotros buscar esta salvación porque si la desquidamos entonces el Señor los va a castigar y los va a culpar porque acuérdense que el que pierde esta salvación entonces dice que estará a largo del pueblo y otras cosas más que es difícil de querer imaginar que podría el ser humano terminar en ese lugar bendito sea el nombre del Señor hermanos es la palabra que Dios nos ha dado en este lugar que Dios nos ha dado este lugar que nos vamos a hablar y a la hora de nuevo también el nombre que se ha dado en ese lugar Ale